Hola gente de la calle, les habla Willington Ortiz. Hoy los quiero invitar a que vean una receta muy especial. Es una sorpresa. Acompáñenme. Los había invitado para que aprendan la receta del mejor ceviche de Bogotá que se llama el ceviche el viejo Willy. Tenemos el ceviche que va en esta base que es de plátano. Aquí le presento a Marta que es la especialista, traída desde Tumaco para que ella haga en especial este ceviche. Marta, por favor. Buenos días. La preparación empieza mezclando todos los ingredientes. Sobre la salsa que tenemos, que es salsa de tomate. El zumo de limón. Pimienta al gusto. Sal. Cilandro. Y por último, la cebolla. Ya teniendo todos los ingredientes, entonces revolvemos. En Tumaco, el plato muy rico y de infancia que más me gustaba era el zancocho de lisa. El delisa es un pescado bien grande y bien sabroso que se da más que todo en la zona de mar donde hay harta arena, no hay tanta roca donde hay más arena. A ver, ya he terminado de revolver y faltándole unos ingredientes muy importantes, que eso es una copita de brandy y una copita de vino blanco. Aquí me preguntan y me dice la gente que de estos platos de mar, ¿cuál es el afrodisíaco de estos? ¿Es el camarón o cuál es? Yo diría que la piangua, don Miguel. Ah, la piangua. Yo también estoy de acuerdo con la piangua. Sí, señora. Es un producto mucho más natural, menos procesado, que sale directamente del mar y de ahí a la preparación. Hasta aquí está el ceviche del viejo Willy, muy rico. La invitación para ustedes, primero que consuman este producto y segundo, que vengan aquí al rincón del viejo Willy y aquí lo atendemos o lo atiendo yo, porque atiendo a las personas. O sea, es atendido por su propietario. Entonces, los invito, espero que me acompañen aquí en el rincón del viejo Willy.